Bueno, el señor Mejía, que acaba de renunciar, ha visto por conveniente abrirme un proceso administrativo y cerrarles a una serie de investigaciones. En las próximas semanas se determinarán si he cometido un acto administrativo. ¿Y de qué le están ajustando, profesor? Bueno, recién me acabo de enterar de la resolución. Lo estoy leyendo recién. O sea, pero o sea, ¿cuál es el tema? O sea, es curioso de que usted no sepa, pero ya lo procesaron y ya lo separaron. Mucha gente podría decir que este es un acto unilateral. Podría firmarse ese, pero recién he tenido acceso al documento. Como se ha notificado precisamente, mi presencia está aquí en la dirección regional para tener acceso al documento original, para que sea una notificación físico y ver el motivo. Pero es una apertura. Es una apertura, sí. Ya, pero o sea, ¿usted recién conoce que algo, 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 algo negativo habrá cometido para que vean este proceso? ¿Conscientemente usted cree que ha cometido una falta? No, conscientemente yo todos los actos, las acciones administrativas que he realizado, todas han sido con la debida transparencia, respeto a las normas y a las leyes, porque todo funcionario público tiene como deber cumplir y hacer cumplir las leyes. En ese caso, en el caso del Ministerio de Educación. ¿Ese fundamenta entonces el proceso administrativo que le están aperturando y las suspensiones del cargo, las operaciones del cargo? Cuando tenga ya el conocimiento de dicho este documento y pueda tener un panorama más amplio, de lo que se debe esto, ya está empezando las declaraciones. Ahora, profesor, el consejero de Acruz, el señor Francisco Montesinos, él se ha sido muy duro con la gestión suya, no ha cuestionado mucho la gestión suya. ¿Por qué? Una de las funciones de los consejeros es precisamente fiscalizar, y están en todo su derecho. Simplemente yo haría un llamado a que si la fiscalización que se realice, pero siempre con una prueba, con una evidencia y no solo de palabra. Sería una recomendación. ¿Creo usted que el consejero de Opros ha fiscalizado el trabajo suyo? ¿Alguna vez lo ha ido a exponerle personalmente qué observaciones está encontrando en su gestión? Bueno, ahora estamos en emergencia, en emergencia, claro, sanitaria, y no estamos haciendo un trabajo presencial. Pero el señor, sí, cuando se dio el cargo, ha venido numerosas veces a la UGEL, ha conversado conmigo, y sí, nos hemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!